¡COBARDES! ¡COBARDES! Nos han tapao Venga, dejadle pasar, dejadle pasar, coño ¡A llorar a la llorería! ¡Aplausos! ¡COBARDES! ¡2-me-4! ¿Pero qué cargues pelear, COBARDES? ¡DE MIERDA! ¿Por qué esta escada tiene fuego? Es la del... ¡MIERDA MEGA SIN BAJARDA! ¡AYUDA! ¡Dale, dale, al pájaro loco! ¡Barricada, barricada! ¡Ayuda! Hola Perita, buenas tardes Hola Buenas tardes, ¿quién eres? ¡Fargas no, que es mi amigo! ¡No, es un pájaro loco, hombre! ¡A mi amigo no, Fargas no, a mi amigo! ¡Me da igual, me la pela! ¡Ayudaime! 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 ¡Ayudaime, por favor! ¡Ayuda! ¡Me he hecho la doble, me he hecho la doble! ¡Jajajaja! ¡Está loco, sí es que está loco, sí es que está loco! ¡El sumero mole! ¡HOTIAS! ¡A por ellos! ¡Que mueran! ¡No! ¡Mi perro! ¡No! ¡Venga, siguiente, siguiente! ¡Este, este! ¡Que no huya! ¡Ven aquí! ¡No te escaparás, viejo búho! ¡Mierda, me he perdido! ¡No sé dónde está la aduana! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡A por él! ¡Dale, dale, dale! ¡Voy, voy, voy! ¡Corre, que se escapa! ¡Agachito! ¡No te voy a reírte tanto ahora, eh! ¡Me río, me río muchísimo! ¡Ven aquí, búho! ¡Podemos estar así eternamente! ¡Jamás me mataréis! ¡Cobarde! ¡Cobarde, no huyas! ¡Ven aquí, afronta las cosas a la cara! ¡Pues claro que las voy a afrontar! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! ¡Bueno, pero bueno! ¡Esta espada quema! ¡Está guapísima! ¡Está muy cheta esta espada, señor búho! ¡Pero está de piedra este hombro o qué! ¡No! ¡Podemos! ¡No! ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¿Quién es el siguiente? ¡Tú! ¡Tú eres el siguiente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero tú esto es mamadísimo! ¡Que no vale! ¡Que no vale! ¡Tiempo! 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 ¡Qué tiempo y qué leche! ¡Que estamos en guerra, ¿eh? ¡Ven tú y deja que la alcaldesa le reviente! ¡Sí, eso, eso! ¡No, no! ¡Que me venga a revivir, digo! ¡Socorro! ¡Madre mía! ¡Pero cómo pega tanto! ¡Que me venga a revivir alguien! ¡Por Dios! ¡Sí, sí! ¡Vení a revivirle! ¡Vení a revivirle! ¡Que el que venga muere! ¡Parkan, revíveme tú! ¡Parkan, revíveme! ¡Le voy a revivir! ¡Iros fuera! ¡Iros fuera! ¡Que le voy a revivir! Lo habéis intentado, no pasa nada He revivido a uno de vuestros compañeros Para que no muera y pierda sus cosas, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡No, no, pero yo quiero saber por qué su armadura es tan ducha! ¡Ahora venimos! ¡No os preocupéis! ¡Voy a preguntar a mi mamá si puedo quedarme más rato! ¡Vale! ¡Como! ¡Lo podía haber matado! ¡Pero es que me daba pena! ¡Es que no quería que lo tomuiera, la verdad! ¡Me sabía mal! En el fondo soy buena persona ¡Gracias!